Hola amigos, esta vez vamos a revisar los promocionales de Bimbo, estas tarjetas lenticulares de Cristiano Ronaldo, el comandante, el GOT, CR7, el comandante número uno, ya después varios se que quisieron poner el mote del comandante, ¿no? Pero este es el número uno, el jefe, CR7, y estas salían en pan bimbo, estas lenticulares según, porque pues no hay ningún movimiento en la tarjeta, bueno en estas no, aquí sacaron la cara del CR7, esta está medio chaja, ¿no? Así venían, miren, así venían en esta bolsita, producto no apto para menores de 3 años, manejese bajo la supervisión de un adulto la bolsita, el artículo contenido y sus partes de ser aspirados o ingeridos podrían causar asfixia, venían en esta bolsita, pues así guardé esta para...